Uno de los detalles que también es verdad que pasó bastante desapercibido y que recogieron solamente unos pocos testigos, en este caso Javier Herraez de Cadenaser, fue cuando efectivamente Ancelotti le reclamaba a Vinicius una acción en la que hizo algo que no debía haber hecho. Y el jugador brasileño finalmente pidió perdón, evidentemente yo creo que se dio cuenta de la situación y esto me trae a colación que la cartulina amarilla que se llevó por una gesticulación excesiva en la protesta, luego además estuvo a punto de caer en otra, me llevan a recordar a Vinicius que tiene que tener mucho cuidado con este aspecto y me explico. O sea, ¿qué queréis que os diga de Vinicius? El problema es que en España hay mucho árbitro de tarjeta fácil y el problema es que en un arreón de esos que no te está saliendo nada en el partido, que estás frustrado o lo que sea, te sacan la segunda y te vas a la calle. Y luego vienen los arrepentimientos y el haber dejado al equipo con 10 y todo ese tipo de cosas y no será que a lo mejor yo pienso exactamente como él y que creo que sus protestas las entiendo perfectamente, pero en este sentido Vinicius tiene que templar mucho el ánimo porque es mucho peor dejar al equipo con 10 que en un momento dado intentar, bueno, calmar, enfriar, que no vaya más. Y en este sentido yo creo que efectivamente cuando Ancelotti le reclama ya él se da cuenta de, eh, si el entrenador me está diciendo esto mejor me callo, mejor no sigo adelante. Y creo que es otra de las cosas en las que tiene que trabajar para no perder el temperamento, lógicamente quizá por la juventud, quizá por el mismo, por su propio carácter le puede costar un poco más, pero es esencial. Es esencial porque en partidos donde hay muchas revoluciones, donde la sangre hierve, pueden pasar cosas de ese tipo y lógicamente es complicado. Es complicado porque si dejas al equipo con 10, ahí sí que le estás perjudicando y encima el entrenador te va a echar una charla importante. Así que bueno, esperemos que no tengamos que sufrir ningún arreón de estos.